Habitantes de la colonia Casablanca de Ciudad Fernández reconocieron al personal del ayuntamiento que trabaja hasta altas horas de la noche en la obra de rehabilitación del drenaje. Valoran mucho que el personal que está trabajando, está trabajando hasta las 12 de la noche, 11 de la noche, entonces ellos se solidarizan, apoyan hasta con algunos alimentos a los trabajadores y esto es muy importante porque es una obra grande y que se está terminando en muy poco tiempo yo creo que ya en las próximas dos semanas esta obra estará finalizada, entonces es de suma importancia esta obra. El primer edil Alfredo Pérez dijo que esta obra es de suma importancia al beneficiar a la colonia entera ya que viene a solucionar los graves problemas de colapso que ya estaban dañando las viviendas. Es una obra que estuvimos supervisando por la mañana y platicando sobre todo con los vecinos que están muy contentos porque es una obra de suma importancia y que además ya había colapsos en la mayor parte de esta colonia y que ya tenían problemas internos en los hogares, entonces esto nos viene a solucionar y ya previniendo las aguas, las lluvias, previniendo estos problemas, la gente está muy contenta. Con información de Ana Ramos para Noticieros Cable RV, Daniel Cárdenas.